Historia y oración de la Virgen de Juquila Nuestra Señora Inmaculada, Virgen de Juquila, es una advocación mariana de la Virgen María, bajo la advocación de la limpia y pura concepción. Su santuario se haya localizado en la ciudad de Santa Catarina, Juquila, en el estado de Oaxaca, México. Su fiesta se celebra el 8 de diciembre, con música típica, bailes tradicionales y festejos de gran colorido. De acuerdo con anécdotas de los abuelos y diversas historias, con la llegada de Fray Jordán de Santa Catalina a un pueblo de nombre Amialtepec, quien durante su estancia ocupó los servicios de un humilde campesino a quien educó religiosamente, Cuando llegó el momento de que Fray Jordán regresara a su lugar de origen y tenía que pagarle al humilde campesino, le regaló en recompensa una imagen de la purísima concepción, la cual fue tallada en España, advirtiéndole que tenía que venerarla como le había enseñado. La imagen fue colocada en el jacal del humilde campesino. Cuentan que un día el jacal se incendió y se redujo a cenizas, presentando la imagen solo ligeras quemaduras. Posteriormente, acontecieron diversos milagros, de los cuales se enteraron los pueblos circunvecinos, y así fue como los habitantes de Juquila se organizaron para trasladar la imagen a su comunidad. Así es como se inicia el nacimiento de un pueblo religioso, hasta llegar a la construcción del santuario, donde actualmente se continúa venerando esta imagen, realizando sus festividades y actos religiosos el 8 de diciembre. Por haber comenzado a darse culto en este tiempo a la Virgen de Juquila, se hace necesario tejer su historia de bastante interés para el pueblo oaxaqueño. Con el nombre de Juquila se conoce la pequeña imagen de la Madre de Dios, generalmente venerada y visitada desde entonces, año por año, por miles de devotos. Tiene una tercia de vara de 30 centímetros y el grueso de dos dedos, 4 centímetros aproximadamente, y 15 centímetros de ancho del vestido. Viste una túnica sobre la que cae el manto que se desprende de los hombros y se tercía airosamente bajo el brazo izquierdo. El cabello se extiende sobre el ropaje, las manos están unidas ante el pecho y los ojos modestamente inclinados. Perteneció primeramente a Fray Jordán de Santa Catalina, pasando luego por donación de este religioso al poder de un indio natural de Amialtepec, piadoso y gran devoto de María. Los vecinos de Amialtepec, donde la llevó su nuevo dueño, cobraron a la imagen singular afecto, visitándola con frecuencia e invocándola en sus necesidades. Sin duda, aquellas peticiones fueron bien acogidas por la reina de los cielos, pues se contaban maravillas sobradas por su intercesión, y tanto que pronto la fama voló a los pueblos circunvecinos, y aún llegó a lugares distintos de donde partían devotos peregrinos para visitar el jacal de Amialtepec, que guardaba la santa imagen. La noticia de tales acontecimientos llegó al cura del lugar, don Jacinto Escudero, persona instruida y sensata, que para evitar abusos fáciles de cometer, con pretextos de devoción en una casa privada, lejos de la vigilancia de los sacerdotes, venciendo la resistencia del propietario de la sagrada imagen, la trasladó al templo. Ahí la devoción creció y los peregrinos aumentaron considerablemente. Oración a la Virgen de Juquila Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Señora de Juquila, lléname con tu luz y llévate todo pensamiento impuro. Oh Madre de los cielos y de nuestro amado Dios, tú que con tu alma piadosa cuidas a los desamparados, hacedora de milagros, patroncita juquila, veladora de los enfermos, y que extiende sus manos a los más necesitados, tú que resguardas de malas compañías y libras de todo mal, tú que nunca dejas de lado en ese momento de oscuridad, te imploro, escuches mis peticiones que tan humildemente y con fe te traigo. Hacer las peticiones a la Santa Virgen de Juquila. Amada Señora de Juquila, patrona de los desamparados y madre de nuestro camino, protégenos de todo mal, este mundo que se encuentra repleto de pecados y de malos tratos. Arrópanos y no nos dejes caer. Oh piadosa Madre, protege a todos tus fieles seguidores, sé nuestra guardiana y vela por todos los que no tienen, sé nuestra guía en todo momento. Te doy las gracias, Virgen de Juquila, por los favores recibidos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale manita arriba y comparte. Y apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Gracias.